¡Hola! Yo soy Cata. Y yo soy Cati. Y juntas somos Cata y Cati. ¡Cata, Cata, Cata! Tengo una adivinanza. A ver, ¿y cuál es? Tiene patas y bigotes. Para cazar se da maña, araña y no es araña. ¿Quién es? No sé. Niños, ¿ustedes saben? ¡Una pista, una pista! ¡Hace... ¡Piau! ¡El gato! ¡Sí, es el gato! ¿Qué cuento tiene un gato que usa botas? ¡El gato con botas! Esa es una historia interesante. De un molinero que deja como herencia a su hijo menor. ¡Un gato! Pero el joven que lo hereda se siente muy despichado. Aunque el gato fue muy astuto y logró impresionar al rey. El gato le pidió a su amo un par de botas y un saco. Y así pudo cazar conejos y entregarlos al rey como un regalo por parte de su amo. El rey quedó muy impresionado con los regalos. Así que se hicieron amigos y el joven terminó casándose con la princesa y se convirtió en un príncipe. ¡Guau! ¿Cuál será la moraleja de este cuento? Que nunca hay que menospreciar cualquier cosa que nos regalen, por mil de que parezca. ¡Sí! El hijo menor del molinero se decepcionó del gato que había recibido como herencia. Pero jamás se imaginó el ingenio, inteligencia y habilidad que tenía el gato. ¡Hagamos un juego! ¿Cati, qué le ofreció el gato al rey como regalo? ¿Conejos? ¡Sí! ¿Y qué usó el gato para cazar los conejos? ¿Un par de botas y un saco? ¡Sí! ¡Qué bien! ¿Les encantó esta historia, chicos? ¡A mí sí! ¡Sí! ¡No se pierdan nuestro próximo capítulo por aquí, por Tía TV! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. ¡Sólo aquí, en el canal de Tía TV! ¡Nosotros! ¿Qué? ¡No te pierdas de este video! ¡Buenos días! ¡No te pierdas de este video!